Los médicos de salud están en estos momentos en una medida de protesta y como lo ha señalado a través de un comunicado, E-Salud indica de que se está atendiendo las demandas y se está tratando de resolver algunos problemas. Pero los médicos que hoy en estos momentos están protestando con pancartas y carteles, señalan de que este paro es porque no hay medicamentos, además las citas están siendo demasiado prolongadas y es por eso vamos a conversar con el doctor César Portela, quien es representante de los médicos de salud para que nos diga exactamente las principales demandas. Doctor, bienvenido a TV Perú. Las principales demandas en estos momentos por parte de los médicos a nivel nacional de salud. Buenos días, nosotros estamos acá por culpa de los gestores que no solucionan los problemas en la actualidad en salud. Tenemos cuatro puntos importantes. El primer punto es no a la privatización de salud. El segundo punto es una lucha frontal contra todo tipo de corrupción, ya sea externa o interna. Esto es lo que está malcomiendo el sistema de salud en nuestro medio. Quieren quebrar a la salud para venderlo posteriormente en perjuicio de los pacientes. El tercer punto es las mejores condiciones laborales. Creo que merecemos como médicos, como profesionales, darnos las mejores condiciones para darle una mejor atención en el acto médico a nuestros pacientes. Las quejas que reciben los pacientes son por falta de citas, falta de medicamentos, retraso en las interacciones quirúrgicas, no a los exámenes auxiliares. Y nosotros queremos que eso se termine ya para tener un respeto con los pacientes. Nosotros somos las personas dispuestas que trabajamos y arriesgamos muchas veces. Tenemos muchos problemas judiciales porque atendemos en forma inadecuada a los pacientes. Para contarle algo, en provincia, en Iquitos, en un consultorio pequeño de 8x8, 4 médicos atienden porque no hay consultorios. No se construye hace años en salud. Y el cuarto punto y último es nuestra nueva escala salarial. Ahora, doctor, a través de un comunicado que incluso lo están repartiendo acá, señalan de que la gerencia de salud, la presidencia de salud, se está reuniendo de manera constante con ustedes para solucionar este problema. Mire, yo le digo, le hago una pregunta. Si cuando nosotros nos sentamos en una mesa a conversar es para solucionar los problemas, no para pasar el tiempo y no darle ninguna solución. Nosotros hemos conversado casi un año con las autoridades y en ningún momento han encontrado la solución de los casos. El diálogo es bueno, pero cuando el diálogo no tiene frutos suena a burla. Y nosotros no estamos dispuestos como médicos, químicos, en beneficio de los pacientes, a aceptar más burlas de esta gestión actual. ¿Quiénes son los que se están burlando directamente de ustedes como médicos? Bueno, acá está el presidente de salud. El presidente de salud con sus autoridades que han sido nombrados por el gobierno. Ellos son los que han querido buscar una reunión con nosotros. El día de ayer, por ejemplo, una reunión que teníamos pactado en el Ministerio de Trabajo, no han asistido. Por lo tanto, nosotros reafirmamos nuestra medida de fuerza de 48 horas a nivel nacional. Doctor Portela, otro problema, especialmente en los pacientes, es de que, por ejemplo, tienen que esperar 3, 4 meses para una cita. Eso directamente la responsabilidad de quién es, porque los pacientes señalan que son los médicos. Pero ustedes como médicos, ¿responsabilidad de quién es eso? A ver, yo le hago una pregunta. Si, por ejemplo, necesitan 50 pacientes, citas con neurólogos, y solamente tenemos un neurólogo contratado, por supuesto que las citas deben ser prolongadas, pero no es culpa del médico. Es culpa de la gestión que no contrata más personal para atender a los pacientes. Pero, sin embargo, traen asesores, ganando 3 veces más que un médico, para sentarse en un escritorio y no darle solución a los problemas de salud. ¿Mensaje a los pacientes, doctor? Que tengan fe en nosotros, que tengan confianza. Nuestra lucha es por ellos. La lucha es para darle una mejor atención en ellos, y que no estén formando colas, que no estén yendo a las farmacias, en la cual le digan no hay medicamentos, que las interacciones quirúrgicas sean muy atrasadas. Para ellos es la lucha. Muchísimas gracias. Vamos a conversar, compañero, con los pacientes que en estos momentos se están saliendo para ver si es que tienen fe en los doctores. Señora, buenos días. Acaba de hablar el representante de los médicos, señala y manda un mensaje a los pacientes. Tengan fe en los médicos para poder solucionar los problemas. Usted como usuaria, ¿qué problema afronta acá en la salud? No hay citas adecuadas para pacientes que están terminales, prácticamente. Mi mamá tiene un cáncer avanzado, y tiene un problema respiratorio. Y le ha mandado a nomología. Yo he venido hoy día porque es el único día que da para nomología. Y me han dado para mayo. O sea, quiere decir que mi mamá no va a llegar para mayo. Otro, el doctor... Febrero. Y usted ha venido a sacar una cita. ¿Y la cita la han dado para cuándo? 8 de mayo. Acá está joven. 8 de mayo. 8 de mayo. ¿Problema? Problema. Acá también medicina nuclear, y tampoco hay la máquina disponible, me dicen. Muy bien. Este es uno de los problemas, uno de los tantos problemas que hay compañeros acá en la salud. Pero el tema es que los médicos están en paralización a nivel nacional, y los representantes de salud han señalado de que sí están conversando. Mientras tanto, los pacientes se continúan quejando. Esta es la situación acá en las afueras del hospital Eduardo Rebagleti. Adelante, estudios. Adelante, estudios.